La Feria de Cali llega a toda la ciudad con tarimas descentralizadas en las 22 comunas y los 15 corregimientos del 25 al 30 de diciembre. Consulta en www.feriadecali.com.co cuál es la tarima de tu comuna y prográmate con tus familiares y vecinos. Cali, capital de la alegría te espera.